Buenas noches, señor. ¿Me puede decir cuál es su nombre? Me dice que usted es el vocero, ¿verdad? Sí, mi nombre es Aquiles Hernández y soy el vocero de la Mesa Directiva 2021-2022. Por lo general, la Mesa Directiva son dos años de la Mesa Directiva de Santa María Tindú. El objetivo de esta mesa es precisamente para organizar a nuestro pueblo, estar unidos y sobre todo, hacer cooperaciones para mandar ayuda a nuestro querido Tindú. Ese es el objetivo principal. Y en esta ocasión que estamos celebrando el décimo festival de las chilenas, es para preservar nuestras costumbres, para preservar nuestra cultura. Como todos sabemos, las chilenas, anteriormente en los pueblos mixtecos, en este caso, que muchos son mixtecos, pues no había luz eléctrica. Entonces, por lo general, la música era de cuerda, de violín o música de viento, ¿verdad? Porque no había electricidad. Ahorita ya está tocando con tecnología más moderna, ¿verdad? Pero aún así queremos precisamente conservar esa tradición, esa cultura, para que las nuevas generaciones no se pierdan eso. Queremos mantener siempre esa cultura que es tan importante. ¿Entonces desde qué años empezaron? La organización que tiene más de 22 años, más o menos, que estamos organizados nosotros. Fuimos uno de las primeras organizaciones, los primeros pueblos que nos organizamos. No había ninguna otra organización. Ahorita ya empiezan otras organizaciones, otros pueblos a organizarse también, porque vieron que eso nos da resultado. Nosotros, a través de los eventos que hacemos, recolectamos fondos, como esta vez que estamos recolectando fondos, y cada mesa da su corte de caja, cuánto se juntó, cuántas ganancias, etc. Y ese dinero lo mandamos para Santa María Tindú. ¿Para qué? Para el agua frotable, para las calles, etc. Para lo que se ofrezca. Ahorita se están haciendo unas gradas, que es como una especie de estadio, en donde se celebran las fiestas allá en nuestro pueblo, ¿verdad? Y eso es lo que estamos ahorita cooperando. Vamos a mandar cámaras de seguridad, porque como en todos los pueblos ha habido algunas irregularidades, que son robos, y es por ahí. Entonces, queremos mandar cámaras. No queremos, sino que vamos a mandar cámaras. Y nosotros estamos organizados, no nada más aquí en Madera. Aquí estamos concentrados la mayoría de los de Santa María Tindú, aquí en California, en Quimadera. Pero en Oregon tenemos el comité seccional, y luego tenemos en Santa María y en Bekerspil. Y nombramos también a nuestros compañeros que se encargan, obviamente, de organizar a los que viven ahí, ¿no? En Oregon hay mucha gente de Santa María Tindú. Y estamos de forma unidos, más que nada, porque en estos eventos nos encontramos con los parientes que no hemos visto desde hace mucho tiempo, que cómo estás, que vienen de Oregon, vienen de Santa María, etc. De aquí mismo, en Madera, California, que ya tiene mucho tiempo cuando nos vemos, pues aquí nos encontramos. Y eso es bonito, para que sigamos unidos, ¿verdad? Porque la unión es la fuerza siempre. En cualquier sociedad, una ciudad si no está unida, definitivamente no tiene fuerza. Y esa es la razón por la cual nosotros hacemos esto. Y invitamos a todos los pueblos de México que se unan así como nosotros, y da resultado, da resultado porque el individualismo nunca deja nada bueno. Siempre, siempre, la sociedad es la fuerza principal. Bueno, pues muchas gracias, señor, por esta entrevista. La verdad que es un evento que, es uno de los eventos muy bonitos. Yo creo que cada año mejora más y más con meterle danzas, más música de banda, tecladistas, y como cada año viene más gente, se hace más grande. Y pues, no sé si le gustaría dejar un saludo para alguien de Santa María Tindú. Claro, naturalmente, de parte de la mesa directiva de Santa María Tindú, 2021-2022, le mandamos un abrazo para todos. Y muchas gracias por su cooperación. El boletito que la gente paga aquí será bien usado siempre para este beneficio de nuestro pueblo. Entonces, no es un negocio, no es para nuestro pueblo. Es una organización sin fines de lucro y muy transparente. Gracias a todo el público de todas las partes de nuestra República Mexicana. Por favor, acá los esperamos y que nos sigan apoyando. Sigamos conservando nuestras tradiciones y nuestra cultura, que es muy importante. Gracias por la entrevista. Entonces, vamos a disfrutar el Festival de la Chilena. Vamos a bailar. Apenas vamos a empezar. Apenas vamos a empezar. Vamos a empezar los eventos culturales. Muchas gracias. Gracias. La VIX Pega con Jaqueline, representados de noche. Jaime, aplausos y teclamos digitales. Escuchas, churras, estamos de la visión. ¡Ya lo que nos viva, paisano! ¡Es preso, sos, sos! Nos invitamos a la venganza de las noticias de noche a bailar la música más directo. Anteamos, naciendo por las miradas redes sociales. ¡Este quede, que se quede la visión, paisano! ¡Eso, sos, sos, sos! ¡Que se sienten, que se sienten con la peso! ¡Eso, para poner la raza bonita, o sea, como vaya aquí tú! ¡Eso, sos, sos, sos! ¡Allá para mover mis! ¡Eso! ¡Dale, chala, chala, chala bonito! ¡Y estos, y estos son los tres muy buenos! ¡Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida! ¡De la cintura para abajo! ¡Y de la rodilla para arriba! ¡Que ya te la sabes! ¡Vamos! ¡Es preso, sos, sos! ¡Este quede, que se sienten con la música de Oaxaca! ¡Este quede, que se sienten con la música de Oaxaca! ¡Eso, sos, sos, sos! ¡Y esto va para la mesa directiva de Santa María Colón! ¡Vamos otra vez! ¡Sop, sos, sos! ¡Y ya se la sabe, paisano! ¡Este es mi gusto! ¡Ya que no le guste! ¡Ya se la sabe! ¡Este es mi gusto! ¡Parejito, parejito, parejito! ¡Déjame, paisano! ¡Jue, hue, hue, hue! ¡Muy, mamás! ¡Este es San Valentín de Gómez! ¡Este es un lado, finales de Oaxaca! ¡Vamos! ¡San, san, san, juancito! ¡Vamos, familia y Santillán! ¡De San Miguel Oaxaca, de Oaxaca! y y y y así es el guajameño 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 Desde la Visteca Eso Arriba, bajen que si son de regiones Vamos, vamos Dice Muy, muy, muy No más Y vamos otra vez Sabor Y así se goza la chuleta, paisano La música, la música de nuestra tierra La música que nos hace vibrar Eso Como siempre Que sigan Que vivan las costumbres y tradiciones Aquí, donde quieran, paisano Así suena a temor y quítate Y quítate, Pablo Sabor Parejitos, parejitos, parejitos Paisano Hoy no más Sabor Porcito Eso Que bonito la baile de Gonzalo esta noche La raza Eso es lo que venimos Estamos Hay un pastigrío que viene desde Seida Oregon Eso A la raza que viene desde Oregon Bienvenidos La raza que viene de Borben Con la Usual Bienvenidos Ahí estamos La raza bonita de Limón Guerrero esta noche Eso 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 Así se escucha Ahí llevando Ánimo, paisano Fui, fui, fui Eso, eso, eso Eso Que no se acabe el gusto Que no se acabe el gusto, paisano Eso Vámonos El pistola Que no se acabe el gusto, paisano Eso Ay No Voy no más Voy No hay ganas Amados Amigos Que vienen desde Oregon Bienvenidos Ahí estamos Chicano Ánimo Vuelos 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 y para todos los amigos que vienen antes de lejos en los amigos de la ciudad bienvenidos a los amigos de la compañía de la foresta mariochita ¡Vamos! ¡Es la casita al gusto, paisano! ¡Que se escuche esta noche con visitos y un músico de... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es la bolita, es la bolita! ¡Ya nos venimos, paisano! ¡A darle gusto al gusto! ¡Vamos! ¡Sausito! ¡La raza quería que ganara esta noche! ¡Eso! ¡Sausito! ¡Esta noche hasta que se peguen de las botas y perroquen de las zapatillas! ¡Nos vamos a entrar en la casa esta noche! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuando a mi me salmían! ¡Eso! 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 ¡Ah! ¡Eso! ¡Sausito! Esta noche, esta noche, esta noche en vivo Estoy grabando las cámaras de comparte entre los padre Cortés Desde Oriol No, creen que no me acuerdo de ustedes, chupotes Oriol Arraste el fe, Oriol Eso Salve, 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 salve Que nos llegamos de noche Y arriba la capitán de Abreo, los delirios paisanos de Santa María del Pinto Se irá Hay aparte y llegamos a romper, que se fijan los puentes de esta noche Eso Y así se graba en esta noche Salve Gracias, la presentación musical de Jaime Pablo A la marcha de los viernes Grupo de la patria seco Dos matri con los queridos Un salvador Dos matri con los pueblos Fue par jour ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Se van a tomar fotos y videos, se van a que no hagan unidad de las redes sociales, ¡Aquí la Guajaca! ¡Santan! 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 y las marmotas y el cuetero por delante la mente tiene y reparte el ponche, mezcal y temache denle duro al campaneado antes de que se borrache el ponche, mezcal por tiñes y muchachos vengan a bailar el toro cada uno de los morecidos cada uno de los morecidos todo pinto con erroscala todo pinto con erroscala a las negritas bailan a las negritas bailan y hace nada el toro se va a corrar y hace nada el toro se va a corrar hace nada el toro se va a corrar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.